Informativo Proyecto 5 Una mujer perdió la vida tras ser golpeada por una llanta, misma que se le salía un tráiler que transitaba sobre la autopista México-Puebla a la altura de las antiguas casetas. Al lugar arribaron paramédicos de caminos y puentes federales, así como policía federal. Agarra un carrito de tamales, en el momento de que agarra el carrito de tamales, da dos saltos la llanta, la mujer, ahora la mujer ante el cadáver en el que está, estaba con el celular, estaba retrancado en el carro en el que está en la parte de atrás, estaba con el celular, una señora, su familiar estaba al lado de ella, fue cuando le gritó por su nombre, pero ya la señorita ya no pudo hacer nada, porque en la llanta le tocó bien de frente, agarró y a la mitad de que se quedó al piso, luego se fue a lesionar, ya no tenía signos vitales, fue todo lo que pasó.